Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, o CONACI, y de la plataforma hermana FRENA. Somos esas personas que hemos empeñado nuestra palabra y hemos encaminado nuestros hechos y actos a intentar llevar a nuestro país otra vez a la senda que nunca debería haber dejado del progreso, educación, cultura, salud, bienestar, educación. Todas esas cosas que estos miserables politiqueros nos han venido robando poco a poco. Y ahorita ya más descaradamente, con el caín cabasqueño ha sido peor la debacle, a dejarnos sin nada. A tener al país en la peor de las ignorancias. Y eso a muchos de nosotros, no nada más a mí, a todos los que formamos CONACI y FRENA, FRENA, no nos agrada. Y por eso estamos en ello. Estamos encerrados por culpa de un virus que yo siempre había tenido mis dudas, pero que a últimos días he constatado que hay gente que ha muerto. Gente conocida, no cercanos a mí, pero sí familiares de amigos y de conocidos míos que han fallecido desafortunadamente. No sé, yo no me atrevería a decir mucho, pero quizás también la falta de medicamentos y de artículos para atenderles es en gran parte la responsabilidad de este mugre gobierno de corruptos, demagogos y rateros que tenemos. Que tienen, yo me niego a que este sea, que les rinda yo cuentas, pero para nada. De entrada, de entrada, sabían ustedes, yo ya se los dije hace unos días, López Gato, él, no tiene título de epidemiólogo, es un falsante, es un miserable mentiroso. Deberían de meterlo a la cárcel por estar mintiendo y por estar usurpando funciones que pudiera estar desarrollando una persona que sí sepa. Que él no tiene ni idea de dónde está parado. Miente cada vez que habla. Él es médico cirujano partero, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el único título que tiene de medicina. Tiene otros diplomas de cursos que ha tomado y eso no le da un doctorado, como él dice. No, señor, usted es un mentiroso, un miserable mentiroso, eso es lo que es usted. Bueno, tú, porque es un pobre chamaco baboso. Entonces, la cárcel con este miserable y con el que lo empleó, peor. Y no es nuevo en el, ya había entrado, ya lo habían corrido y en aquel entonces no se decía epidemiólogo. Nada más decía que era médico. Lo cual es cierto, es médico. Pero eso no le da el derecho de decir que es doctor en epidemiología. Es un miserable falsante, es lo que es, mentiroso. Entonces, ahora dice que hay una creciente sospecha de que el coronavirus se va a ampliar. Y no es cierto, no es la sospecha. Lo que pasa es que el caín tabasqueño ya siente pasos por todos lados, ya sabe que lo estamos cuadriculando, todo el país lo está avasallando, sabe que tiene perdido el caso, sabe que se tiene que ir, no se va por necio, pero sabe que se va a ir, y se va a ir a la cárcel, porque tiene que irse a la cárcel el maldito, junto con todos sus secuaces. Entonces, encabezados después de él, siguen los gusanos de aire, mar y tierra. Esos miserables, detestables, que prefieren el dinero, prefieren el dinero, que la gloria de defender a su patria. Esos, no sé cuántos son, son un chorro, son más de 40 infelices, que tienen el sopilote en el hombro, que es el símbolo de ellos, el ser sopilotes, aves carroñeras, que van por el dinero, no van por el servicio a la patria, van por el dinero. Esos que tienen el sopilote en la estrella, en el hombro, con una, dos y tres estrellas. Esos miserables, también a la cárcel. Y después, me traen a la Marcelito, Monreal, Batres, Citlal y Báñez, que se hace pasar por extranjera. Este, bueno, usa nombre extranjero, porque reniega de su familia. Miserable, está bien, decía un amigo mío, ahí está de ser prófuga del metate, no lo dudo ni tantitito. Nieta de Maximino Ávila Camacho. Así es que, no hay ni para dónde hacerse. Es hija de una hija de Maximino Ávila Camacho. Entonces, la Tatiana Cloutier, el Fernández Ponzoña, le dicen, Fernández Noroña, y muchos de ellos, que son, como dice Ángel Verdugo, impresentables. ¡Mario Delgado! No puede haber otro más abyecto y la callo que él, servil y arrastrado. ¡Qué barbaridad! La verdad, digo, la verdad, esa es la gente con la que se codea el caín tabasqueño. Puros inútiles, lacayos y abyectos. En lugar de tener gente de bien, gente que trabaje, no, no, no. Digo, si él es así, pues tiene que ser, los demás tienen que ser peor que él. Entonces, honestamente, al bote con todos ellos. Que ya no hay, pero ahora es café el uniforme. Y en aquel, ¿se acuerdan de aquel entonces? Los trajes a rayas que les ponían a los presos. ¡Bárale! A rayas condenados. Y este, entonces, así es que, todo lo que él hace no es que sea la sospecha. Es que el caín tabasqueño quiere ganar tiempo. Pero que no se preocupe. Mira, mira Caín, no te preocupes. El mexicanito no va a hacer nada. El mexicanito es un tipo apático. Ellos, que los lleven al, vámonos a tomar un café, allá con el café gringo, a pagar 80 y 90 pesos. Este, vamos a tal lado. Vamos a patinar, va, en los domingos. En la bicicleta, en los patines, a pie, paseando a sus mascotas. Esos son felices los mexicanos. Pero que les pidan defenderse a ellos mismos. Ni en defensa propia levantan un dedo los retrasados mentales estos. Así son. Tú ni te apures. El mexicano no te va a hacer nada. Como dijo, como dicen que dijo, yo no estaba. Se los prometo. Napoleón Bonaparte dijo, refiriéndose a mi generalísimo y admirado José María Morelos y Pavón. Si yo tuviera, si me dieran a tres como, como Morelos, yo conquistaba el mundo. Y miren quién nos va a decir, ¿no? Que hizo, les hizo la vida de cuadros a los europeos de su época. El emperador Napoleón Bonaparte, el gran, el gran corzo. Entonces, así las cosas, señores. Que ni se preocupe el Caín, que ustedes no van a levantar un dedo, pero ni para decir, esquina baja. Sí. Van a esperar que otro haga y se van a bajar. La verdad es que, desafortunadamente, eso es lo que les han inculcado. Cero espíritu. Cero valor. Cien en cobardía. Cien en agachamiento. En eso son espectaculares. Agachones y cobardes hasta la pared de frente. ¿Sí? Entonces, otros como yo quisiera yo encontrarme. Está Gilberto. Lozano. Buen tipo. Hay que reconocerle. Que hizo muy bien. Empezó muy bien con el Congreso Nacional Ciudadano. Ahí iba. Muy lentamente, pero iba subiendo. Pero le dio al clavo con Frena. Frena ha sido un éxito. No es mío. Yo pertenezco allá en la inmensidad de los que están ahí. Ya son más de dos millones y medio de adscritos al Frena. Yo estoy ahí por el millón. Y bueno, obviamente, yo lo he dicho. No me hace caso. No tienen por qué. Yo estoy ahí porque quiero. Y porque ellos también quieren. Porque el momento que ellos digan. ¿Sabes qué? Ya nos hartó Alfonso de que esté hablando. Sáquenlo de aquí y me sacan. Pues yo les he dicho. No hay más cobarde que el que no quiere hacer nada. Y el Frena. Yo reconozco el éxito que tuvo para convocar a la gente. Pero para convocar a la gente a que se unan a su equipo. Pero no han sido capaces de hacer absolutamente. Un solo acto en contra del Caín Tabasqueño. Para más. Una persona. Un abogado. Adolfo Solís. Creo que está en Tijuana. Baja California. Metió un amparo. Pidiendo que el dinero del presupuesto. El dinero que ingresara al gobierno. Se destinara. En lugar de estar saludando. A los nininis. Como dice Verdugo. Son muchachos. Que ni estudian. Ni trabajan. Ni quieren hacerlo. No quieren ni trabajar. Ni estudiar. Eso sí. Reciben el dinero. Y se van a gastarlo. Ahí por ahí con los amigos. Y todo lo que sea. Entonces. Ese es uno. Que el dinero. Que se. Que separara dos bocas. Y que se destinara. A este. A curar enfermos de México. Dos bocas. Es un. Una estupidez. Sí. Pero bueno. Es un. Barril sin fondo. Y es un tiradero de dinero. De donde se está hinchando. La familia del Caín Tabasqueño. Una auditoría hay que hacerle señores. Y que hace frena. Nada. En cambio el otro si les puso. Y le dieron el amparo. Y le dijeron. El tren Maya. También se detiene. Pero como. Si es otro. Si es otro. Otro barril sin fondo. En donde. El Caín Tabasqueño. Carlos Slim. Y otras gentes. Se van a hinchar de dinero. A costillas del pueblo. Sí. El tren transísmico. Otro negocio del Caín Tabasqueño. Obvio. Inmediatamente. Los. Lebuleyos. Que. Los lacayos que tiene el Caín Tabasqueño. Se abocaron a solicitar. La. La suspensión de ese amparo. Y ahí andan peleando. Porque pues como van a destinar dinero para curar a los mexicanos. Eso es que se cure como puedan. Y que la gente les dé dinero a los médicos. O los médicos de su bolsillo. Compren los. Los. Este. El instrumental. Las medicinas. Y sus equipos de protección. Esos que se los del pueblo. No tiene por qué dárselos el gobierno. Que se mueran los que se tengan que morir. Qué miserable es este. Es para que vean. La clase. De gente. Ahora. Analícenlo. Analícenlo señores. ¿Quiénes son. Los que más están muriendo. La gente pobre. La gente de escasos recursos. Esos son los que se están muriendo. Bien dijo el miserable este del Caín Tabasqueño. Primero los pobres. Sí. Los primeros en morir van a ser los pobres. Los primeros en quedar más pobres. Van a ser los pobres. Los primeros en quedarse sin trabajo. Y sin dinero. Son los pobres. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Frena? ¿Y qué hace Copalmex? Y todos esos. Nada. Viendo pasar. Las pelotitas. Y le cantan strike. En cada tres minutos. Y estos se quedan callados. Irremediablemente. Fieles a la forma de ser del mexicano. No pueden levantar la voz. Ah eso sí. Hay que mandar cartas. Hay que mandar caricaturas. Ahora le dicen memes ¿no? Son caricaturas. ¿Qué memes dicen? Eso de hablar a lo idiota. Cambiando cosas. La verdad. Es increíble. Lo que pasa. Pasen. Suban. Digan. Hagan. Griten. Y qué acción real. Acciones. Acciones señores. No palabras. Yo les he dicho. Las batallas. Se ganan en el campo. Las guerras. Se ganan en las batallas. ¿Sí? Entonces. La verdad. La verdad es. Que no hacen nada. Las ganas. Si usted se sube a un ring. Para pelear box. Una pelea de box. El que tira más golpes. Y el que logra noquear al otro. Gana. ¿Sí? Y aquí no. Aquí no se suben al ring. Pero vamos. Ni lleno a velar a Chalma. La cobardía es tal. Pero tal. Que se esconden. ¿Sí? A mí no me toman ningún consejo. Yo les digo. Hay que hacer esto. No, no. Hay que pasarlo a la. A la caja de las sugerencias. Y ahí se va a dormir el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque así es el mexicano. Cobarde y agachón. ¿Sí? Entonces ojalá que Gilberto vea este video. A ver si es cierto. ¿Sí? Tienen mi teléfono. Y además tienen mis datos para comunicarse conmigo. Y podemos hablar. Yo sí les digo. Yo sí les digo. Tengo un pariente. Bueno, ex pariente. Que llevo muy bien con él. Mi buen Pepe. Que me habló. Y me dijo. Oye, pasando esto y esto y esto. Yo puedo ver. Me ha dicho cosas muy verídicas. Yo las he pasado al. A mi subido. Yo soy. Yo soy institucional. Tengo una persona que es el coordinador de mi área. En Frena. Ya se lo pasé. ¿Y qué hicieron? Nada. Al rato te hablo. Eso fue el domingo a las 7 de la noche. O sea que. Lunes, martes, miércoles. Tres días. Y sigo esperando que el supervisor de mi área. Se comunique conmigo. Yo sé que no lo va a hacer. Yo sabía desde un principio. Que no lo iba a hacer. Y me cae muy bien. Y me llevo bien con él. Con Mario. Me llevo excelente. Pero. Vamos. No son gente de acción. Es un buen muchacho. Conocedor. Trabajador. Todo lo que ustedes quieran. Gusten y manden. Pero no es de acción. Sí. Entonces. Aquí. Gilberto. Hay que actuar. Ya se los he dicho. Hay que actuar. No hacerse guajes. Hay que actuar. Hay que hacer. Hay que. Hay tantas cosas que hacer. Hay que. Enseñar lo que. Lo que debemos de hacer. Y hablar con la verdad. Hablar con el pueblo. Que nos apoyen los del pueblo también. Pero bueno. Es mucho pedirle. A los mexicanos. Esas cosas. Muy pocos. Como su servidor. Que decimos. Y queremos hacer. Pero. No hay quien nos apoye. No hay quien diga yo. Dos. Tres. Por ahí. Oiga yo. Yo. Yo estoy de acuerdo en hacerlo. ¿Y qué hay que hacer? Tenemos que ser muchos. No podemos ir tres o cuatro a un lugar. A gritonear. Porque. Nos desaparecen. Así como mataron ahora. A un abogado. No me acuerdo el nombre. Un abogado que fue. De los fundadores. De Morena. Y que se distanció. Por la corrupción. En que cayó Morena. ¿Cómo no iba a caer en la corrupción? Si están ahí. El Caín Tabasqueño. Y sus. Tribagos. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo no iba a caer en la corrupción? Si es gente. Es corrupta. Hasta las cachas. Hasta el tueta. No son corruptos. ¿Sí? Entonces. Este. Abogado. No me acuerdo ahorita del nombre. Yo nunca lo he oído mencionar. Él se hacía llamar. O le apodaban. El abogado del pueblo. Y dijo en unos videos. Antes de. Que pasara esto. Dijo en sus videos. Si algo me sucede. Yo hago responsable. Al Caín Tabasqueño. Claro. No le decía Al Caín Tabasqueño. No nos conocíamos. Él lo llamaba por su nombre. Dice. Él es el que me va a mandar a matar. Y a los pocos días. Le metieron. Cinco plomazos en el pecho. Claro. La juventud se impone. Aguantó. Como siete días. Y lo dieron. No lo querían recibir en el hospital. Que se muriera en la calle. Digo. La verdad. Es para que vean. Lo que es el poder. Del mexicano enano. Que se agacha. Ante el poderoso. Un médico. No sé de qué hospital. Pero lo dijo. Lectó a mano. No lo conozco. A veces que lo escucho. No. No he tenido mucha oportunidad de escucharlo. Que empieza diciendo. Mexicanos verdaderos. Algo así. Y él le rinde tributo. En ese. En el video que vi hoy. Le rinde tributo a este. A este abogado. Y se murió. Después por los. Obviamente a consecuencias de los balazos. Cinco balazos en el pecho. Por muy fuerte que sea un muchacho. Treinta y algo de años. Creo que treinta y siete años de edad. Entonces por muy fuerte y muy joven que sea. Cinco balazos. No cualquiera los aguanta. Claro. También depende de qué tipo de calibre le hayan dado el balazo. No es lo mismo un calabre. Un calabre. Un calabre ¿no? Un calibre cuarenta y cinco que uno veintidós. Entonces. Digo no hay. No hay mucho. En fin. Mataron a este pobre muchacho. Y este. Falleció el día de ayer creo. Algo así. O antier. Yo no. Obviamente no lo conocía. Ni. Obvio. Los. Los estos. Este. ¿Cómo se llaman? Los chayoteros de la prensa. Nunca han dicho nada de él. Nunca han dicho de ese atentado. Nada. ¿Para qué decirlo? Se van a. Se van a. A ganar la enemistad. Y el rencor del caín tabasqueño. Que porque les paga. Para que no digan las cosas. Entonces ahí están. Estos miserables. Chayoteros. Que nunca nos dicen la verdad. Yo por eso casi ni los veo. Es muy raro que los vea. Entonces. Lo de Gato El. Gato El. Este. Me llegó en mi teléfono. En el. En el WhatsApp. Pero bueno. Ya me ando pasando señores. Que tengan ustedes una. Excelente tarde noche. Del miércoles. Trece. De mayo. De este año. Dos mil veinte. Dios nos protege. Dios nos cuida. Y encamina nuestros pasos. Para que hagamos el bien. Para nuestro país. Y la virgen morena. La. La morenita del tepeyac. Nos cubre con su manto protector. Con eso. Que más quiere uno. Y uno vive en paz. No robarás. No matarás. Yo sigo los. Mandamientos de la ley de Dios. Al pie de la letra. Tengo. Gran respeto por Dios. Yo tenía muchas dudas. Acerca de la morenita. Pero luego empecé a leer cosas de. De ella y de él. Y yo. Ja, 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 ja. A ver, a ver. ¿Cómo está esto? Entonces. Mis respetos para ella. Mis queridos conciudadanos. Les deseo. Que sean muy felices. Y en no tomar café. Americano. Gringo pues. Para que no digan que no. Americanos somos todos. Un café gringo. Que les cueste. 80 y 90 pesos. Y que el país. Les importe un rábano. Y que sean ustedes muy felices. Hasta pronto. Y Dios nos cuide. Y nos proteja. Adiós.